Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review acerca de uno de mis artículos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar otra figura más de un superhéroe y precisamente se trata de otra figura más de Lego de los jóvenes titanes y ahora en esta ocasión vamos a revisar a Beast Boy o Chico Bestia de los jóvenes titanes en versión Lego bueno, primero que nada vamos a retirarlo de su base y dejarlo a un lado bueno, aquí pueden ver que esta figura, como siempre ha sido en los cómics, en las películas y en las series tiene la piel de color verde y bueno, podemos ver que su cabello también es de color verde bueno, ahí podemos ver que está bien detallada la cara, tiene sus cejas, sus ojos, su boca mostrando además su colmillo y todo lo que entienden de él y bueno, podemos ver los músculos de esta figura, bien dibujado, podemos ver el traje que es de color negro y morado podemos ver su cinturón en color plateado y bueno, podemos ver que sus botas son de color morado mientras que su pantalón es de color negro bueno, podemos ver que sus manos además también son verdes y bueno, sus manos tienen articulación completa como ustedes pueden ver que sus manos tienen articulación completa bueno, lo mismo que sus brazos no es tan completa la articulación en sus brazos ya que su pelo lo estorba lo obstruye y bueno, también tiene articulación hacia adelante y hacia atrás las piernas de esta figura todo lo que ustedes entienden de esta figura y bueno, vamos a volver a colocarla encima de su base y ahora vamos a hacer un comparativo con otras figuras, espérenme bueno, aquí está una doble comparación con mis otros dos chicos bestias que yo tengo en este caso el de la serie original de los jóvenes titanes, la de la década del 2000 y la de los jóvenes titanes en acción, la década actual y bueno, ahí pueden ver claramente que este se ve más alto que estos dos que ustedes, como ustedes pueden apreciar y bueno, y este no le llega ni a la parte de arriba de su cabeza y bueno, y esta le llega casi a las muñecas a este otro y bueno, ahora las vamos a dejar a un lado y bueno, también decirles, bueno, como todos sabemos, Chico Bestia Chico Bestia, su nombre real es Garfield y bueno, al igual que él, pero normalmente tiene como seudónimo Gar también y bueno, y además, este personaje como todos sabemos, tiene la habilidad de convertirse en cualquier tipo de animal ya sea un existente o extinto y bueno, también, este mismo personaje este mismo personaje tiene durante el transcurso de la serie que por ejemplo, está enamorada por un... en unos capítulos ha estado enamorado de Raven y en otro más de Terra esta última Terra es la que fallece en los jóvenes titanes y bueno, y esta figura yo la... me costó 1500 pesos en el Persa Bio Bio me costó muy barata esta figura y además... y además... bueno, esa ha sido mi recom... bueno, y también se la recomiendo 100% a todos los fanáticos de los jóvenes titanes y a los fanáticos de Lego y ahora sí, con esto me despido nos vemos en otro video comenten de me gusta suscríbanse a mi canal además de activar las notificaciones y compartir todos mis video reviews y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao